Tu espíritu diabólico, tu espíritu diabólico, tengo el derecho en el nombre de Jesús. Open your lips and begin to the book, whatever spirit, whatever spirit. Abra los labios y empiece a revocar cualquier espíritu. Abra los labios y empiece a revocar el nombre de Jesús. Abra los labios y empiece a revocar el nombre de Jesús. Votre lengua será anointada. Y lo que sea que diga ahora... ¡Hey! ¡Suscríbete al mío! Votre lengua será anointada. Lo que sea que diga ahora... ¡Aprende tus árboles! 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 Abra sus labios, su lengua ha sido ungida, abre lo que usted tenga en su lengua. Cada bandaje, cada bandaje, cada bandaje, cada bandaje, cada bandaje, cada bandaje. Todo el lien, continuando a pedir y abrir la puerta, empieza a chacer todos los demonios. Hey, those of you already are in place of this program, those of you already in place of this program, wherever you are, anywhere you are, those of you that are under the influence of this program, I stretch my right hand, begin to build, lose, lose, every bandage in your life, be it your hair, every bandage in your home, be it your family, every bandage, every bandage, I command you right now, you stranger! You stranger! You stranger! You stranger! You stranger! In the bone! You stranger! In the family! You stranger! In the hand! Right now in the name of Jesus! I lose you! I lose you! In the name of Jesus! In the name of Jesus! I command you right now! Those of you that are under the influence of this program, those of you that are under the influence of this program, I command you right now! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Hey! 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 de prier continúa abrindo sus labios el profeta ha dicho que su lengua está ungida para poder hablar y revocar cualquier espíritu que sea en contra del espíritu de Dios i want to pray for you, those of you at home, i want to pray for you, those of you at home anywhere you are, i say to you, in the name of Jesus every band, every band, be loose, be loose, in the name of Jesus right now begin to lose, right now open your list and begin to lose, lose every band in the name of Jesus open your list 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 Continúe en actitud de oración y siga liberados en el nombre poderoso. Continúe en actitud de oración y siga liberados en el nombre poderoso. Continúe en actitud de oración y siga liberados en el nombre poderoso. Continúe en actitud de oración y siga liberados en el nombre poderoso. Continúe en actitud de oración y siga liberados en el nombre poderoso. ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!